En efecto, este día en una conferencia de prensa realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción dieron precisamente cuál fue la gestión en la segunda legislatura del Congreso Nacional en donde destacan que sólo 59 decretos fueron aprobados precisamente el año pasado y en ese sentido también hay muchos viajes y gastos en servicios personales pero escuchamos a continuación a las autoridades Siguiendo con la tendencia de su antecesor, este Congreso es símbolo de populismo, del clientelismo político limitada transparencia y rendición de cuentas porque con los afarranchos, descalificaciones, las groserías y la violencia física han demostrado que no están a la altura de la investidura que les representa Este es el Congreso que tenemos convertido en el máximo exponente de la mediocridad que no es más que el reflejo de la conducta generalizada de un cúmulo de funcionarios y servidores públicos que todavía no les cae el 20 No les cae el 20 ¿Pero sé yo que les cae y es el salario de manera mensual? Son las asignaciones de diácticos y gastos de viaje que mes a mes les son asignados sin falta a cada uno de los 256 diputados y diputadas del Congreso Nacional y eso nos hace hacernos una pregunta muy importante ¿Cuánto dinero le ha costado al pueblo hondureño la crisis legislativa? ¿Realmente? ¿Cuánto nos ha costado mantener un Congreso Nacional que poco o nada ha sabido responderle al pueblo hondureño? Si no estás suscrito todavía te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras Activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento ¡Suscríbete ahora!